Bueno y ahora vamos a hablar de un dúo de motociclistas que aparentemente son ya reconocidos por el barrio allí, es Garatirí de Capiatá, de hecho ya todos los vecinos dicen que son los mismos que están cometiendo una y otra vez los asaltos en la zona, pero lastimosamente nunca son alcanzados por la policía. O muy Capiatábe será, hay muchos ahí en Capiatábe. Noche atrás los motochorros volvieron a aparecer en acción realizando otra seguidilla de asaltos, primero asaltaron a dos personas que estaban llegando a su vivienda, lo que quedó registrado por cámaras de seguridad y estamos viendo las imágenes, y luego atacaron a una señora que estaba junto a su pequeño niño caminando a una despensa. Algunas de las víctimas reconocieron a los maleantes y esperan que la policía pueda atrapar a ambos para que la tranquilidad vuelva al vecindario, al menos ellos piensan que al menos agarrar a estos dos ya van a estar un poco más tranquilos, pero obviamente no sabemos si eso va a ser así. ¿Qué es lo que pasa? Llegó en la policía local. Si bien en muchas ciudades, obviamente a nivel país esto pasa, pero últimamente estamos difundiendo muchísimos casos de Capiatá. Eso ya es esperante. Acaba de presentar, Dante, uno de Capiatá, ahora otro voz. Días anteriores estuve poniendo foco y hay varios casos de Capiatá. Bueno, pero escuchemos lo que decían las víctimas de este caso, Elvio, que reconocieron plenamente a estos dos que hace rato están rondando la zona y realizando estos atracos. Yo fui víctima en compañía de mi hijo, fuimos víctimas. A mi hijo le apuntaron con el arma, una pistola. Por la gracia de Dios, él no tenía ni un celular porque mayormente ellos son los que buscan. Y por el susto que tuvimos, ellos no reaccionamos y se fueron, nos dejaron. Pero en ese mismo horario ellos hicieron un atraco. En ese mismo horario. ¿Se puede ver en el circuito cerrado cómo le atacan a una señora y a otra persona también? Exactamente. Es muy triste porque nosotros somos gente trabajadora que salimos muy temprano de nuestros hogares y también no podemos ni ir a la despensa porque yo venía de una despensa cuando ocurrió eso. ¿Jóvenes, jovencitos aparentemente los delincuentes? Jovencitos y cara descubierta. Eso es lo más triste. Y no sabemos si son del barrio o vienen de otro barrio.